¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy venimos hablando sobre los nuevos rumores que existen sobre la nueva cámara de Panasonic Full Frame Antes de comenzar el video quería decirles que este video está siendo patrocinado por este escritor que se llama Armando R. Carvallos patrocinando su último libro que se llama Todo bajo control y nada resuelto Memorias de mi trabajo en la aviación cubana de 1968 a 1979 Señores, aquí está Ameno, atractivo y con un cromático vocabulario inequívocamente caribeño El autor nos introduce en los avatares más inusitados de la actividad tan interesante como la aviación y lo que representó esa época para Cuba Así que si están interesados en este libro Muy interesante, ya yo lo estoy leyendo Por aquí tengo mi marcador Muy interesante, muy ameno Pues el link va a estar debajo de este video Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en papel o lo pueden conseguir también para bajarlo en internet Así que la información completa debajo de este video Todo bajo control y nada resuelto ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo soy Davison, esto es Lo Recomiendo Y es cierto que ha habido una gran cantidad de sentimientos encontrados Sobre la nueva cámara Panasonic de Full Frame Algunos realmente están súper contentos Y otros dicen que ni siquiera yo necesito un Full Frame Así que yo quería aclarar desde mi punto de vista, desde mi conocimiento Por qué la cámara Panasonic Full Frame es importante Según los rumores que va a salir ahora en este 2018 En septiembre va a ser el anuncio y posiblemente va a estar disponible Para el público ya a principios del próximo año 2019 Comenzando porque el Full Frame versus un sensor más pequeño Pues hay un número muy alto en rendimiento en ISO Un sensor más grande siempre recoge más luz que un sensor más pequeño La razón es que hay más superficie para reunir más luz Por eso es que existe tanto lo que conocemos como el ruido En las cámaras de Micro Four Thirds con un ISO alto Panasonic está compitiendo con los gustos de la D850 y de la A9 Para imágenes fijas Pero Panasonic está tratando de colocarse con una mejor calidad de video En un precio más, pero mucho más, asequible Panasonic no pudo hacer esto con el Micro Four Thirds Porque la D850 literalmente tenía más del doble de megapíxeles Que cualquier Micro Four Thirds cámara Que es una gran ventaja para fotografía de paisajes O incluso fotografías de retrato Y no pudo competir tampoco con la A9 de Sony Porque Sony está muy por encima Muy por delante de lo que tenemos hoy en día Con la Panasonic Los rumores de la nueva Panasonic Tiene características de video Que están empezando a competir con cámaras de cine Panasonic lo que está tratando de hacer Es cerrar la brecha entre las cámaras Las mirrorless y las DSLR Y cámaras de cine Y el resultado es una mejor cámara de Full Frame Que tú puedas obtener sin comprar una cámara de cine Y con los rumores que dice que va a sobrepasar mucho más de 30 megapíxeles Panasonic probablemente se va a posicionar bien, pero bien, pero bien alto Una cámara que tiene una excelente calidad de video Pero también puede ser ideal para las fotografías similares a la Sony A7R III Así que fantástica calidad Sony A7 III cuesta como unos 2.000 dólares Hemos visto a Nikon lanzar su primer Full Frame Camera Mirrorless Y Canon también Y todo lo que sabemos realmente hasta ahora Es que Panasonic está lanzando su primera cámara sin espejo de Full Frame En septiembre del 2018 Es decir, en unos días El año pasado escuchamos que Panasonic estaba haciendo una cámara de 8K Y si sabes, 8K requiere alrededor de 33 megapíxeles Que es mucho más grande que el 20 megapíxeles que obtenemos en un Micro Fold Third Sensor Que tiene la Panasonic ahora Antes solo eran rumores y no tenía sentido con los 33 megapíxeles Pero ahora que tenemos que hemos escuchado sobre el Full Frame En realidad esto tiene sentido También hemos visto que los cuerpos de las cámaras Panasonic se hacen cada vez más grandes Hasta el punto en que son en realidad más grandes que los cuerpos Full Frame Mirrorless de Sony Y por lo que sería algo interesante de ver ¿Será que estos cuerpos más grandes son para acomodar un sensor Full Frame? Quizás Autofocus nunca ha sido genial Y el tamaño del sensor siempre ha sido pequeño Yo tengo en realidad muchas preguntas para Panasonic ¿Cómo va a competir en la misma calidad con Olympus? ¿Es Olympus una nueva cámara de gama alta? ¿Va a ser una cámara de Full Frame? ¿Y qué tipo de lentes vamos a ver en este nuevo sistema? ¿Puedo usar los lentes nuevos en los cuerpos de Micro Four Third Cámaras? ¿Cómo va a ser el enfoque automático? Panasonic parece ir a Full Frame para su décimo aniversario Y parecería natural para una empresa que está siempre innovando Para competir con la creciente competencia Si todos estos rumores son verdad Yo saludo a Panasonic porque esta podría ser la única forma de mantenerse en el negocio Señores ¿Qué creen ustedes? Me interesaría muchísimo sus comentarios ¿Qué creen sobre estos rumores de la nueva Panasonic? Para todos los amantes de las cámaras Déjenme sus comentarios debajo de este video Yo estoy ansiosamente esperando esta nueva cámara de Panasonic Realmente yo ya una vez tuve la GH4 La Panasonic GH4 la cambié por mi Canon 5D M2 Es decir vendí mi Canon 5D M2 para comprarme la Panasonic GH4 Después vendí la GH4 y regresé a Canon Ahora estoy con la 6D M2 Es esta que me está filmando Tengo por acá la 80D Tengo por acá otra más Pero en realidad estoy pensando salirme Vender todas estas cámaras Que son bien grandes de Canon Y regresar a Panasonic Yo en mi opinión creo que esto es lo que le faltaba a Panasonic Si estos rumores son verdad Esto es lo que les faltaba a Panasonic Díganme ¿Qué creen ustedes sobre esta cámara? ¿Cuáles son sus experiencias? Sus preguntas pero más que nada sus experiencias ¿Qué creen sobre este cambio de Panasonic? Y de estos rumores que se puede cumplir o no cumplir Ya en unos días Yo soy Davison Esto es Lo Recomiendo Y te recomiendo que te suscribas también a mi página Y me sigas en todas mis redes sociales De Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos en el próximo video Se les quiere, se les estima Que Dios les bendiga a todos ustedes Nos vemos, bye bye Chau Hebrison Chau 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 Chau